¡Hey! ¿Qué tal a todos chicos? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Yo lo sé, yo lo sé, ha pasado semana y media desde que no he traído contenido aquí a YouTube, entonces voy a hablar un poquito de eso rápido, cabrón, porque hay cambios en el canal. Vamos a estar reaccionando al último combate que siempre muestran en estos Combat Cast, ya que muestran más o menos cuáles son los óptimos del personaje, opciones viables para entrar y cositas. Yo siento más importantes, claro, muestran aspectos muy generales, aspectos muy específicos dentro del Combat Cast, sin embargo, a veces no muestran hasta este tipo de peleas, cuáles son las formas más adecuadas de entrar y cositas así, y cositas a sobresalir del personaje, entonces vamos a centrarnos únicamente en este último combate, igual forma el trailer de Sector y cositas así, ya no lo vamos a reaccionar, porque ya reaccionó todo el mundo y simplemente yo puedo traer contenido. Entonces, a ver, el aviso importante, ya no va a haber videos en YouTube, perdónenme, no es que vaya a abandonar YouTube, sino todo lo contrario. ¿Qué pasa? Yo siempre he sido muy transparente con ustedes y, bueno, los que me siguen en la plataforma Morales lo saben. Yo estoy en proceso de titulación, terminé mi licenciatura en Negocios Internacionales, estoy estudiando una maestría en Marketing Internacional como método de titulación, pero aparte tengo que hacer servicio social, estudiar idiomas y prácticas profesionales. ¿Qué pasó? Que se me empezó a juntar todo porque ya voy a media maestría, entonces yo quiero acabar la maestría de forma que ya me titule, ¿no? Entonces, ahorita estoy haciendo la maestría, estoy estudiando idiomas y aparte entrar al servicio social, entonces de plome que es sin tiempo para subir videos. De hecho, estaba nomás dando actualización en la plataforma Morada porque era la forma en la que, bueno, aún podía seguir creando contenido y, pues, de plano se me dificultó muchísimo por tiempos, o sea, estar estudiando estas tres cosas, más aparte ir al gimnasio, que vaya, eso ya es un tema más de salud. Entonces, cabrón, me quedé sin tiempo, güey, o sea, no tengo tiempo en todo el día, más que un pequeño espacio en la noche. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el aviso que voy a dar? Porque creo que no voy a dejar YouTube ni mucho menos, todo lo contrario, el chiste es mantenerme aquí, que fue donde empecé, donde todos me empezaron a seguir y todos me empezaron a brindar todo ese cariño y, por supuesto, que no lo voy a hacer. ¿Qué va a pasar? Que ya no va a haber videos, pero voy a pasar todas las actividades que te da la plataforma Morada a YouTube, de forma que voy a estar transmitiendo durante este periodo en el cual voy a estar haciendo el servicio, que son seis meses, y todo lo que se mostraba en videos, pues, ahora se va a mostrar en transmisiones, ¿no? Vamos a estar jugando con personajes, vamos a estar en liga, vamos a estar reaccionando, todo ya lo voy a hacer en directo aquí en YouTube, porque de plano se volvió insostenible video y transmisión diaria debido a esta situación. Y estaba pensando en un video un día y luego el siguiente día transmisión, pero la verdad es que es un poquito más complicado grabar, porque a veces no te salen las cosas, tienes que estar regrabando, aparte de editar, la miniatura, exportar, es un poquito más laborioso, y de plano se volvió, como repito, insostenible. Entonces, chicos, resumiendo todo, ya no va a haber videos, pero vamos a seguir aquí con transmisiones. Transmisiones voy a intentar todas las noches, estoy transmito alrededor de las 10 de la noche, ahora México a las 12, unas 2 horas. Entonces, la plataforma morada va a quedar inactiva un rato hasta que logre liberar este espacio, ¿no? Ya sea que acabo uno de los idiomas que estoy haciendo o que acabo el servicio social. Entonces, pues chicos, ese es el aviso que voy a dar, no va a haber videos, pero vamos a estar aquí transmitiendo y la plataforma roja, bueno, ahorita no va a tener importancia, digo, la plataforma morada ahorita no va a tener importancia, porque voy a tratar de dar todas esas actividades debido a mis situaciones de tiempo. Voy a estar avisando por vía Discord para que se metan al Discord, está ahí en el canal. Si esto va a ser hoy, o sea, hoy mismo en la noche va a haber transmisión, empezamos a partir de mañana, ¿no? Entonces, de cualquier forma va a salir la notificación ya de que a partir de este es el último video después de un rato de YouTube, de que ya no es video, sino va a ser una transmisión. Entonces, chicos, pues eso, espero verlos por aquí, y en serio ofrezco una enorme disculpa para los que disfrutaban todo este formato de videos que llevé durante tanto tiempo, pero ya no puedo sostenerlo, como ya dije. Entonces, ofrezco una disculpa, pero como los quiero y aprecio un chingo a todos los que han estado ahí apoyándome, paso todo para esta plataforma para seguir creando contenido aquí en formato de directo, ¿no? Pero bueno, chicos, vámonos con esto, yo ya lo dije, voy a estar avisando, y bueno, este es el último video después de un rato, ¿no? Bueno, vámonos con esto que es la peleita del Combat Cast, que creo que se va a desenvolver entre Sektor y Tania, pero bueno, sin más rodeos. De nada, no lo vi en tiempo y forma, pero agradezco, digo, aprecio que lo agradezcas, que al final lo voy a ver. Ojito, ojito. Yo sí, yo no sé, güey. Aquí me muestro muy... Sí, yo creo que es subjetivo, objetivo, no lo sé. No sé cómo expresarlo, pero yo siento que a partir de la actualización de Chaos Realms, lo que han mostrado, o sea, de esta actualización que viene, siento que se ve un poco mejor Mortal Kombat 1. No sé si soy yo, no sé si lo están jugando en la pecerda más potente del mundo, pero siento que a veces se ve mejor, o sea, en el trailer que ya no vamos a reaccionar, o tal vez lo reaccionamos después en directo del Sektor en particular, hay una escena donde le hacen un close-up a Sektor en la cara, güey, y se ve un detalle, se ve un detalle que puedo decir que ese puro close-up, o sea, Mortal Kombat 1, yo he dicho que en el aspecto visual, en gráficos, siento que Mortal Kombat 1 aún se veía un poco mejor, pero con ese close-up siento que Mortal Kombat 1, a partir de la actualización de Chaos Realms, sí se va a ver mejor porque se ve increíble, güey. O sea, yo creo que sí se va a acabar viendo mejor que Mortal Kombat 11. No sé si es mi mera imaginación, pero sí creo que se ve mejor el juego. Así que vamos a seguir con esto. Dice, tú has creado más de estos monstruos mecánicos, y ella le dice muchísimos y estoy ansiosa por liberarlos, me parece que es. Se ve muy bien, cabrón, es que yo digo que se ve demasiado bien. Se ve que Sektor va a ser... Va a estar potente, güey, o sea, su personalidad va a ser muy fuerte, cabrón, y eso me gusta. O sea, a comparación de Sektor, que si bien es una super ninja, bueno, una Lin Kuei, vaya, super habilidosa y todo, se ve que tiene... El temple de Xyrax es muy diferente al de Sektor, o sea, se ve que es un poquito más noble, más empática en esos sentidos, ¿no? Aparte de que vaya, vayamos a seguir, perdónenme tanta pausa, en el trailer de Sektor parece que Sektor se quiere tronar a Bihan, güey, y Bihan, pues, o sea, el carácter de Bihan es durísimo, cabrón, entonces tiene que más o menos adecuarse a eso, güey. Vamos a ver esto ya. Ojito, se pone a volar. Misil aéreo, low. Ok. Ok, ahí tenemos algo. Ojito, usa el buff de Frost para generar la pared. El escalado está normal, creo yo, ¿eh? Ok, 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 ¿cómo está eso? Aventó a Sub-Zero con el hombro nada más ahí, ¿verdad? Ok, lo hizo como, güey, cob, lo hizo como, güey. ¡Guau, guau! Eso, eso, eso es como una armadura, güey, anti-zoneo. Sektor va a ser un personaje complicado a nivel de zoneo. Ojito, qué buen combo. La forma de convear de los personajes DLC es muy particular, yo siento, ¿eh? Ojito, eso es una postura, me parece. ¡Ah, qué! ¿Qué fue eso? Ojito, Sub-Zero te congela y te avienta la chingada, güey. Qué loco, cabrón, buff, buff para Sub-Zero. Va a tener el parry y ahora va a tener también esta mecánica que seguramente del momento que te congela no te van a hacer daño a los misiles porque Sub-Zero precisamente es un cameo para anti-zoneo con esta armadura. Entonces, muy probablemente va a ayudar mucho a estos, a estas personas, en particular, zoneras, que se la pasan todo el tiempo aventándote cosas y ni con la armadura de Sub-Zero lo que te vas a controlar ese zoneo, ¿eh? Se ve bastante bien, se ve bastante bien. Ok, buff para Tania, buff para Tania. Vemos que ahora, eh, ahora cuando, cuando hace el, cuando hace ese, ese movimiento, ese Special Move, tiene la opción de cancelar con el otro Special, ¿no? Algo que hasta donde yo sé no se podía. Ahí lo tenemos. Y no, no usa, no usa medidor el hecho de cancelar. Ok, fatal blow. Wow, se ve ahí mejor la cara de Sektor, sin, sin, sin casco. Ok. Ahí, ahí, ahí buffs para Tania, que creo que no los necesitaba, pero bueno, está bien, güey. Y buffs para Sub-Zero. Ok, la postura se ve que, que va a ser, eh, para romper guardia va a estar, va a ser complicada. Ahí empieza el nivel de zoneo que digo que tal vez Sektor va a estar complicado. Y usa Sub-Zero justamente para evitar tanto zoneo. Ese movimiento va a estar bueno, eh. Ok, grab. El zoneo de Sektor va a estar muy, muy complicado, ¿eh? El zoneo de Sektor va a estar muy, muy complicado, cabrón. Guau, 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 muchas cosas. O sea, puta, no quiero, no quiero sonar mal, güey. No quiero sonar mal, cabrón, se los juro que no quiero sonar mal. Pero ¿saben lo que pasó la última vez que nos trajeron un personaje que tenía la capacidad de ser un Super Soner y ser un Anti-Soner al mismo tiempo? O sea, hablamos de Peacemaker, ¿no? Con su, este escudo que hace, que es anti-zoneo. Pero el personaje como tal es muy Soner, cabrón. Entonces, ya vimos lo que pasó. O sea, Peacemaker rompió mucho el juego, güey. O sea, lo ha nerfeado como ocho veces a partir de ahí. Entonces, ahora que Sektor tenga como ese escudo, el cual es anti-zoneo. Pero aparte es un personaje con un potencial de zoneo abrumador. Lo hace, me recuerda mucho a Peacemaker y espero que no se repita la misma historia, ¿eh, cabrón? De un personaje rotísimo en ese sentido. Y que van a acabar nerfeando mil veces y va a acabar siendo inutilizable. O sea, ya nadie usa Peacemaker. Lo nerfearon demasiado. Y vaya, bien justificado porque sí estaba muy roto. Pero espero que con Sektor no pase eso. O sea, creo que no aprendieron de la lección. De que si tú vas a ser un personaje con un arquetipo muy enfocado al zoneo, no le puedes brindar un movimiento que naturalmente sin el cameo tenga una modalidad también anti-zoneo, ¿sabes? O sea, no está bien, cabrón. Porque se vuelve muy roto, güey. Pero bueno, esperemos que no sea el caso con Sektor porque ya lo vimos con Peacemaker, ¿no? Y esperemos que a Sektor no le pase lo mismo, ¿no? No tengan la misma historia. Porque el personaje se ve muy bien. Digo, Peacemaker también. Y es un personaje que me gusta. Disfruté mucho la serie. Pero, pues, ¿qué se le va a hacer, güey? Nueve nerfeos le metieron y, pues, ni pedo. Ok. Vuelve. Eso de Sub-Zero va muy útil, ¿eh? Solo gasta medio de cameo. ¡Ojito! ¡Combos! ¡Combos! ¡Uy! La dropeó. ¡Wow! ¡Qué buen punish, güey! Se cubrió bien. ¡Adiós, güey! ¡Combos! ¡Wow! ¡Combos! ¡Ojito! ¡Brutality! ¡Brutality! ¡Sector! Está bueno el Brutality. Muy parecido, la verdad, al de... Al de Omni-Man. Solo que esta vez, aparte, se regresa por la cabeza, ¿no? Te viste apuntar a la cabeza, diría el Tunnel. Si ella sí lo hizo. Referencia a Iron Man. Porque todos están diciendo que... Ah, no. Porque para empezar es Thor el que le tuvo que apuntar a la cabeza. O referencia a Marvel, ¿no? Que todos están diciendo que Sector ahora es como una Iron Man femenina. O sea, hasta por su fatality que se mostró en el trailer. Y bueno, no. Eso ya es muy subjetivo. La verdad es que a mí sí le gustó. Es un guiño. Tal vez un... O sea, se ve que los creadores, ¿no? De Mortal Kombat. Ed Boon, muy seguramente. Son muy fanáticos a este universo de superhéroes, ¿no? Y a pesar de ser Warner, no tienen por qué hacerle fuchi. Tal vez una referencia a Marvel. Y a mí sí me gustó, cabrón. A mí sí me gustó, ¿no? O sea, ya sí. Si quieren ver que es un Iron Man genérico femenino, adelante. Pero a mí, independientemente, sí me gustó. Bueno, chicos, ahí está este Sector, ¿no? Se han mostrado muchas cosas. Buffa Sub-Zero. Sub-Zero se va a volver un cameo muy, muy fuerte. Buffa Tania. Y creo que, ya dije, güey. Me muestro su objetivo con Sector. En el sentido de que hasta que salga voy a hablar bien de... De si esto va a pasar nuevamente. Lo que pasó con Beastmaker o no. Ya que Beastmaker es un personaje con mucho zoneo, güey. Y cuando le metieron esta madre, que aparte es anti-zoneo, era una partida con Beastmaker, era tener la partida perdida. Tal cual. Era muy, muy complicado, güey. Entonces, precisamente este anti... Si traes un personaje muy zoneo y quieres jugar puro zoneo y aparte quieres tener algo de anti-zoneo, necesitabas un cameo que te lo permitiera. Entonces, este cameo, al enfocarte únicamente a zonear y al anti-zoneo, pierde ciertas virtudes que te podría brindar otro cameo. En este caso, se usaba mucho Beastmaker Chameleon. Pero porque tan solo Beastmaker era Zoner y antes Zoner al mismo tiempo, cabrón, ¿sabes? Y tenías aparte un cameo que te brindaba muchísimas cosas. Y si es lo mismo con Sector, güey, yo sí veo que lo van a nerfear. Y va a salir igual que con Beastmaker, güey. Pero esperemos no sea así, que este movimiento de Sector sea muy diferente, ¿no? Tal vez tienes que ser muy preciso para el proyectil, cualquier cosa. Porque si no, si no, ya va a pasar lo mismo. Pero ya sabremos hasta que salga. Pero bueno, chicos, eso sería todo. Espero les haya gustado el video. Y bueno, como ya dije, lo siguiente que viene aquí en el canal son únicamente directos por un rato en lo que logro estabilizar todo mi horario, cabrón. Logro tener un espacio en el cual me permita hacer lo que hacía. Simplemente ya no pude, pero no significa que me voy. Todo lo contrario, precisamente quiero mantenerme aquí. Y es lo que voy a hacer. He trasladado todo a la plataforma con la que empecé y la que me ha, bueno, saco bijado, si lo quieren ver así, ¿no? Pero bueno, chicos, eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que se pueden suscribir y dejarse hermosísimo, hermosísimo pulgar arriba. Nos vemos en el siguiente... Nos vemos ya en el... No sé cómo decirlo. Nos vemos en el directo, en el próximo directo que tengamos, ¿no? Porque ya va a ser directo. Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente directo, mierda. No sé cómo acabar esto. Adiós.